Lamentablemente en las horas de la noche del día sábado se presentó un caso de homicidio en el sector que usted refiere, entre los municipios de Tauramena y Agua Azul, un sector en un establecimiento público donde a esas horas, aproximadamente a las 11 y 40 de la noche están aún consumiendo vías embriagantes. Según usted pudo establecer, dos sujetos llegaron caminando y sin mencionar ninguna palabra, le disparan a la persona, a la víctima, quien quedó lamentablemente sin signos vitales en el lugar de los hechos. Eso sujeto, una vez cometido este hecho, emprendieron Agua caminando, pero en el trabajo de vecindario se puede establecer que más adelante se subió en una motocicleta con destino desconocido. La víctima presenta antecedentes en el sistema penal obrano casutorio y a partir de esas primisas que acabamos de denunciar, en la policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, están adelantando las investigaciones. ¿La persona que resultó herida, tenía alguna relación con la situación o fue puramente casual la situación? Es una situación, como dicen ahora los jóvenes, es una situación exógena, es una esquirla que le produce las lesiones a esta persona, una herida en el abdomen y esa persona fue trasladada aquí a la ciudad de Yopar, donde está siendo atendida en este momento. ¿Puedo establecer el móvil de este hecho? En su momento todo es materia de investigación, lo único que tenemos claro es los antecedentes de la persona y por supuesto estamos, como todos los casos que está presentado en el departamento, trabajando articuladamente, interinstitucionalmente, interagenciadamente para esclarecer el mismo. Gracias.